VIEJO FUACÓN ORIENTAL Con la más clara evidencia Y apegado a mi existencia En tu vaina descansando Vas conmigo desvirando los dientos De la paciencia VIEJO FUACÓN CABO EPLATA Gastao en la empuñadura Hermano de mi cintura Y regalo de mi tata Con vos tú seas que es ingrata Que me quiso basurear Y tuve que lastimar Al que salió en su defensa Jurando sobre esa trenza No volverme a desgraciar Sin embargo aquella vez Que me rigoreó un patrón Aunque yo tenía razón No quisiste hacer de juez Por respeto a su vejez Me fui tragando amargura Y el mal recuerdo me dura Porque en vez de hincharle el lomo A mi mano ni sé cómo la sujeté En la cintura Cuando la hija del puestero Se ahorcó por un mal amor Vos cortaste el maniador Que yató bajo el alero Cuando con un pial certero Cayó un sotreta quebrado Vos mismo lo has despenado De la manera más criolla Entrándole justo en la olla Pa' que muera de sangrar Viejo fascón camarada De hoja delgada y filosa Sin mi voz no sos gran cosa Y yo sin vos no soy nada Tu punta en una rodada Me abrió un tajo en la cadera Pero la moza pueblera Que me atendió desherida Con una pasión fingida Me hizo otra herida Más fiera Viejo pacón justiciero Que en una tacuara larga Entraste en la última carga De aquel abuelo pionero Reliquia plata y acero Prolongación de mi brazo Sos el amigo gauchazo Que me hará sentir más fuerte Cuando al pelear con la muerte Le tire el último hachazo De aquel abuelo a la otra Ele trap Baba Fui Que me ha ido Gracias.